muy buena gente querida bienvenidos a este vídeo en el cual les voy a enseñar cómo vestirse bien hace tiempo, hace años hacía esta sección, la vamos a retomar, me encuentro en Meyx Santiago me dice que es un poco peligroso grabar acá pero me estoy arreglando por ustedes chicos vamos a enseñar a cómo vestirse bien y barato acá en Meyx Santiago de Chile lo primero que compré amigos fue este gorro Gucci no es Gucci pero tiene la marca Gucci, pirateado, me costó 4000 pesos bastante barato, lo primero que compro es esto, sigan el vídeo bueno aclarar una cosa amigos, yo no les voy a decir a ustedes como tienen que vestirse yo les voy a decir como es mi manera de vestirme y como creo yo que la gente debería vestirse para los hombres porque las mujeres, las mujeres no, yo soy hombre así que tengo que hacer un vídeo para los hombres como creo que se pueden vestir bien los hombres, a mi parecer, aclaro a mi parecer que todos somos libres de vestirnos como queramos como he llegado amigos a un lugar donde venden poleras bastante bonitas, miren con cuello, como las que uso yo, esto recomiendo que lo usen los hombres es bastante elegante y barato este es el cabrero dueño del local, si quieres puedes ir ahí para que los compañeros sean, tengo hartos señores desme 3 boleras negritas amigos, me gusta el peón hoy compré, amigo, 2 o 3 poleras por 10 mil pesos, acá en México me gusta la polerita compré 2 negras 2 negras y una pelotita y compré, amigos, estas poleras Esta negrita, marca Polo, bueno marca Polo, pero se sabe que son los dos originales, pero son marca Polo Esta otra que es marca... Esta marca, ¿cuál es amigo? La del cocodrilo, la... La Koch Esta que es la Koch Y esta que es la Koch también Fíjense amigos, son bastante bonitas Por 10.000 pesos, 3 poleras acá en May Voy a comprar amigos, 3 poleras por 10 lucas Vamos a ver qué más compramos por acá amigos, por May Ahora quiero comprar unos pantalones, igual si podemos vayar más poleras, más poleritas Así que seguimos el video Seguimos caminando gente A ver si compro unas poleras más, unas poleras más por acá Pantalones, unos pantalones... Yo creo que los pantalones los voy a comprar en el mall Pero unas poleras más por acá Seguimos por acá por May Bueno, bueno, es que no lo tienes Bueno, bueno, entonces señores, me dijo que no era peligroso grabar acá Siempre hay que andar atento Seguimos por acá Ya he visto unas poleras amigos, pero no me gustaron ninguna Están dos por cinco lucas Bastante buena y baratas No me gustaron, así que no las compré voy a ver si he puesto otra por acá este día como 20 boleros así que pantalones voy a comprar en otro lado no, 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 creo que compré pantalones pero ahí le voy a estar postrando ahora le voy a hacer como un unboxing de lo que compré pantalones no va a comprar porque tengo harto así que compré poleras unos jokies y ahí le voy a estar postrando lo que compré esto fue todo lo que compré en May lo compré esto, amigos Marcapolo esta es la primera la segunda Marca Lacosche en negra también es el vestido, amigos me gusta más usar ropa negra esta aquí es de Lola también Lacosche no pues está nada que ver con vestirse te la compré para hacer el deporte, amigos de Portugal de Cristiano Ronaldo esta votó 10 lucas ahora por ver que les mostré esta van 3 por 10 lucas Esta tambien enmarca polo, negra. Como les digo, este es mi estilo, usar oleas negras con cuello, sombrero, ojoki, unos jeans y unos zapatos. Mark Zucker me decía una cosa, que si tu usas ropa parecida, no te calienta mucho la cabeza. Y la ultima amigos, es esta, Tommy, tambien negra, bastante bonita tambien. Y ojoki, esta me costo 4000 pesos, bastante bonita. Ese fue el video amigos, yo me voy mas adelante, voy a estar haciendo una seccion mas completa de este video, de como vestirse según yo, según Felipe Abreones. Aclaro que, este se puede vestir como quiera, es simplemente mi idea de como, mi gusto, de como yo me ha visto. Voy con una amarita arriba, comenten y comparten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!